¿Qué tal? Quiero enviarles un saludo desde este barco grande Midway Portaaviones de San Diego que ha participado en numerosas guerras defendiendo los Estados Unidos de Norteamérica especialmente en el ataque de Japón por allá en el año de 1942. Uno de los impresionantes ataques fue el de Pearl Harbor. Y bueno pues aquí estamos en este portaaviones en la ciudad de San Diego, California. Muy bonita ciudad, hay mucho que recorrer por acá. Que Dios los bendiga y tengan un excelente día. Aquí estoy en un avión. Ah, en un avión. Quiero volar. Este es el cuarto de ingenierías donde se elaboraban algunas cosas, ¿verdad? Algunos utensilios. Algunas cartas que los marineros enviaban a sus familiares. Hay unas historias tristes, ¿verdad? Porque muchos de ellos no volvieron a ver a su familia. Fotografías que los inspiraban en sus travesías. Les recordaban pues por quién estaban viviendo, por quién estaban luchando, por sus seres queridos. Estos son algunos uniformes y algunos marineros que han estado en este barco. Muy bonito. Estamos en algún centro de operaciones. Estos son los dormitorios donde nos solían descansar los marineros. Algunos de ellos. Vamos a atravesar algunos pasillos. Pequeñitos para que vean así lo que es el recorrido al interior de este barco. Let's go. Muy importante la comida en los aviones, ¿verdad? Y estos food service, chefs, servidores de comida, aquí estaban, ¿verdad? Y es la variedad de alimentos para ellos.